¡Hola! ¿Y qué querías? ¡Oh! ¡Qué madre dice a mi tupina! ¡Por favor! Yo soy la maestra que supone que te cuente Con la escurrita pero primero amarte Como el conciente que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la doña de tu mamá Yo soy la maestra que supone que te tenés un cuerpo Yo por lo pasado casi mi mamá y bien Como el conciente que te digas que la amas Cuando yo sé que soy la doña de tu mamá Cuando estabas abrigido, vivimos este amor Y creías tomarte lo que te pedí en tu corazón Estas y tus días leyes se volvieron a ver el sol Y ahora, jovenito, te apuntamos tu amor Y que la quieres, la amasora Ya vas a casa, te tratas, ya te recupí No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides Yo soy la maestra que supone que te fuese Con la escurrita pero primero amarte Como el conciente que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la doña de tu mamá Yo soy la maestra que supone que te tenés un cuerpo Y yo por lo pasado casi mi mamá Como el conciente que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la doña de tu mamá Lo que me dice esa hermana que me viene sin nadie, sin sentido me consejo, si no quiero escuchar, yo puedo seguir viviendo, que a mi lado tú no estás. Vuelve, yo necesito que yo en ti llame, vuelve, mi cuerpo enseña tu calor, vuelve, yo necesito que yo en ti llame, vuelve, estoy ardiendo de tu amor. Yo soy tu padre, yo soy tu padre. Yo soy tu padre, te soy un peu enseñante, te sé a una escubrida, te oprime y me enamare bien. Como es todo tempran que me digan que la más, cuando yo sé que soy la dueña de tu capaz. Soy tu maestra que supuse que teniendo un cuerpo yo podré saltar a Martín y matarte Como un paciente que me diga que la amas cuando yo sé que se la tenía nunca más Ahora recuerdo que yo pensé como si hubiese sido ayer Todo seré con labios que va a pensar en la piel Tu cuerpo, poco a poco, gritándose en un cielo ya En el centro de tu piel Palabras en mi tu ego que me hacían excitar Lo vi que no teníamos a la hora de amar Nada me hizo que lo tengo como con la mano de tratar baby Pero ahora ya no estás, yo soy tu maestra Tu cuerpo en el centro de tu piel Me comprime de llamarte Como un paciente que me diga que la amas cuando yo sé que se la tenía nunca más Tu maestra que supuse que teniendo un cuerpo yo podré saltar a Martín y matarte Como un paciente que me diga que la amas cuando yo sé que se la tenía nunca más Y no te empezaron Te la hicieron que cal Sonora Padre le voy a sacar el buenísimo tema de tu maestra ¿Cuántas? Las maestras que enseñan todo compadre ¿Cuántas maestras hay esta noche? Mira más de dos, si hay, si hay Ahora todos los músicos vienen solteros. Venimos solteros de la noche a todos los músicos. Oye, oye, hijo. Resultándoles, ahorita más hace ratito va a estar la poderosa Banda San Juanes. Y lo voy a dedicar a todas las chicas. Tengo novia, pero no importa. Mira, mira. Otra vez te va a sacar de tu casa tres días, hijo. Vas a ver. Sí, tres días, papá.